Ven, te hago realidad, no quiero ser solo una pregunta en tu vida, yo quiero ser una bella respuesta en el alma y la piel. Ven y resolvamos todos los interrogantes con versos y besos. Las palabras nos acercan y también nos alejan. No quiero ser solo piel en tu vida, quiero ser piel, caricia y alma. Dejemos de ser pregunta y seamos respuesta. Cada cual va y viene por la vida. Andamos sin nada, eso nos favorece. Aprovechemos el momento. No quiero ser tan solo rutina. Quiero renacer contigo todos los días en un nuevo sentimiento. Seamos como el viento que va por todas partes, dejando perfumes y abriendo puertas. Ven y dime que sí, lleguemos a un acuerdo. No quiero ser quien lleve la cruz. Entre los dos, la haremos liviana. Ya me he desecho de todo lo que pesa. Atrás dejo la oscuridad. Solo voy con la luz y con mis sueños. Entre los sueños tú. Ven y te hago realidad.